Con el objeto de lograr la pacificación y potencial desarrollo, los gobiernos de Michoacán y Jalisco firmaron el Convenio de Seguridad que atenderá la problemática de los más de 250 kilómetros de franja limítrofe entre ambas entidades, la cual fue escenario de cruentas disputas entre organizaciones criminales durante los últimos años y que recientemente se encuentra bajo un proceso de recuperación y aseguramiento de las fuerzas federales. En el patio central del Palacio de Gobierno, Alfredo Ramírez Bedoya y Enrique Alfaro señalaron que el histórico convenio va más allá de colores partidistas y posiciones ideológicas y atenderá no solo el problema de inseguridad, sino que establecerá mayores vínculos en materia comercial. Esta circunstancia también económica y si sumamos ambos estados y ofrecemos por supuesto las capacidades de Jalisco-Michoacán, nuestro gran puerto de las Alucardes, podemos atraer la generación conjunta y desarrollo común. Pero más aún, y aquí también señalarlo, hemos estado inclusando decididamente el comercio de cabotaje marítimo y que pudiera en los próximos años existir ruta comercial marítima entre Lázaro Cárdenas y Vallarta en Jalisco. Todo es posible en materia económica si nos ponemos de acuerdo. La realidad de Michoacán y de Jalisco es mucho más que un grupo de delincuentes que pretenden someter a las instituciones públicas de este país. Las relaciones entre Michoacán y Jalisco tienen que fortalecerse en una estrategia multilateral, tiene que ser un esfuerzo y un ejercicio sostenido durante los próximos años. En Jalisco, el número, la tasa perdón de homicidios dolosos por agresión directa es menor también que la media nacional. Sin embargo, la fuerza de un grupo delictivo y el nombre que lleva parece construir una realidad distinta a la que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, nos hemos comprometido a lograr y alcanzar en nuestro Estado. En menos de cuatro años de trabajo, en la mesa de coordinación de seguridad, hemos logrado bajar la incidencia delictiva y los niveles de inseguridad pública en Jalisco y en la segunda ciudad más grande de México, en el área metropolitana de Guadalajara, en casi 60% menos de lo que había en el último año del gobierno anterior, en el año 2018. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Juan Pacheco, Cuadratina al aire.